¿Van a tomar el video? Mireis ¿Tomar el video o mejor vámonos ustedes? No, por aquí deben de estar A la familia Amá, mire Amá Amá Mire También hay crayolas y todo eso Allá no tenemos 99 paquetes 100 pesos Miyaki ¿Cómo estás? Bien ¿Tú estás bien? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, bien moderno ¿Fácil? Sí Y luego los dos meses tienen metros marcados Qué suave Le vine a comprar algo a mis sobrinos ¿Sí? ¿Está el 20% para la tienda? ¿Todavía? Hasta el domingo ¿Qué? Gástate tu semana aquí Ya sé Amá Tienen el 20% todavía de descuento Toda la tienda Por apertura Así que si quiere Pues no sé ¿Eh? Ahí tenemos carritos Ahorita le pasamos una carita para que lo llene Hasta hay carritos No, no es cierto Los carritos son para la tela Ya sé Para que no estemos cargando Ay, ay, ay Ya pedimos caracitas, ¿verdad? Para qué Qué bonita Y yo la Yo la enseñé a ella ¿Verdad? No es cierto ¿Qué vas? ¿Qué ellos están? ¿Dónde están las almohadas infantiles de Disney? Allá están En la media espina de la noche Gracias Bye Bye Gracias Ahora sí Estas les quiero comprar Elíjela Elíjela Segura Que no quiere Mire Licra pieles ¿Eh? ¿Para que me hagan de tigre? ¿De cuál es el de los que te llevó? No Segura 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 Segura